Porfa, porfa, porfavor Pido siempre porfavor Te agradezco si, si, si Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Porfavor y gracias Pido siempre porfavor Muchas, muchas gracias Porfa, porfa, porfavor Pido siempre porfavor Te agradezco si, si, si Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Porfa, porfa, porfavor Pido siempre porfavor Te agradezco si, si, si Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Porfavor y gracias Es más divertido Es más divertido Es mucho mejor Pobre eco iris que solo un Pobre lindo Qué bonito Tener muchos D sự que rubie la peli Choose porfavor